Imágenes como estas se repitieron más de dos veces al día durante el mes de febrero. Los accidentes con motos involucradas fueron constantes en diversas modalidades, pero el número más alto fueron las colisiones contra vehículos, datos que preocupan al COSEBI. Y para el mes de marzo ya suman dos muertes de motociclistas en la zona sur del país, una en corredores tras caer a una quebrada, y la otra aquí en Pérez Saledón la noche de lunes luego de una colisión moto contra un camión recolector de la basura. Por día, un aproximado de dos motociclistas, digamos, involucrados en accidentes. No estamos diciendo que sean accidentes graves o que sean accidentes donde quede totalmente lesionada la persona, pero sí estamos siguiendo el rastro de que las motocicletas siguen dándonos problemas, ¿verdad? En lo que es los accidentes y las lesiones a la persona, al ser humano, sí. Pero en medio de tantas campañas que buscan prevenir los accidentes en moto, ¿cómo definen desde el COSEBI las estadísticas del mes anterior? Más de 60 accidentes en sólo 28 días. Hay muchos focos que están sin atención y sin restricción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos, desde lo que es la elaboración de los tipos de motocicleta, las ventas de motocicleta como están hoy por hoy, ¿verdad? Que son exagerados, vos con una cuota mínima vas y compras una moto, y el problema no es ese, el problema es que los muchachos de los colegios, los muchachos de las comunidades, que incluso no tienen, tal vez no están estudiando, pero sí están viendo la posibilidad de tener su propia motocicleta para ir al trabajo, si están viendo la posibilidad de tener su motocicleta para ir a ver a la novia, para todo esto, ¿verdad? Lo que es recreación, y entonces eso sí es muy preocupante, ¿verdad? Hay varios factores que colaboran para que los accidentes de los motociclistas sean más frecuentes en las carreteras del Cantón. La carretera, la carretera es un lugar peligroso totalmente, por el exceso de velocidad, por el mismo afán de la gente, el estrés, ¿verdad? Hace que muchas personas anden conduciendo mecánica o automáticamente, entonces, ¿qué pasa? Que la carretera no está ni para personas, ni para personas que anden en motocicleta, ni para motociclistas. Y otros que también están en la mira son los ciclistas. Ya hemos visto cómo, y es muy preocupante, cómo está el asunto también, digamos, de lo que es los ciclistas en las carreteras y que no se resuelven esas situaciones. No es algo que se pueda restituir, ¿verdad? Lo que es la vida humana no se puede restituir. Febrero tuvo 62 accidentes en Pérez Celedón. Ya marzo tiene en la cuenta un fallecido.